Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Poder Judicial Conecta, un espacio de entrevistas, de información del Tribunal Superior de Justicia para llevar toda la información, los detalles de las actividades en el Poder Judicial de Oaxaca hasta los justiciables. Le estamos invitando, por supuesto, a que nos acompañe en estas emisiones y, por supuesto, invitándole a que se comunique a Justicia Tel al número ochocientos setecientos diecinueve veintidós treinta y dos y también recomendarle nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo desde triple W punto regeneración punto com punto MX también en la página web triple W tribunal Oaxaca punto go punto MX por el Facebook. Nos encuentran como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca en el Twitter como arroba TSJ Oaxaca y recuerde, estamos con mucha información, con entrevistas, con todo lo que tiene que ver con la actividad del Poder Judicial del Estado, hoy con una invitada especial para platicar de un tema muy importante, la pensión alimenticia, la guarda y la custodia de menores. Saludo con gusto a la licenciada Leticia Meneses Concha, es jueza del juzgado primero familiar del centro. Licenciada, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Muy buenas tardes. Y invitándole también, tenemos una revista, Justicia en Línea, es digital, la van a tener accesible en nuestras plataformas, en las redes sociales, de manera digital, con información actualizada en los primeros días de cada mes, para que ustedes tengan también de esta manera la información del Poder Judicial de Oaxaca. Hoy platicamos, le decíamos, de la pensión alimenticia, sin duda alguna, un tema muy importante que cobra relevancia cuando hay separación de parejas. Y de esto vamos a platicar hoy con la licenciada Leticia Meneses Concha, a quien le preguntamos de esta situación que se da precisamente en estos tiempos de emergencia sanitaria y cómo es el que trabaja para atender este tema el Poder Judicial en Oaxaca. Cuesa, se lograron acuerdos, varias medidas para atender precisamente en materia familiar el tema de las pensiones alimenticias. Sí, mire, en cuanto se hizo la declaración de la pandemia, el Poder Judicial del Estado muy preocupado el magistrado presidente junto con sus colaboradores emitió de inmediato un protocolo de actuación para prevenir COVID en trabajadores y servidores públicos del Poder Judicial del Estado. Inmediatamente solamente pasaron unos días que se suspendieron las actividades y el 6 de abril se emitió una primera circular, la 14 diagonal 2020, en donde se tomaron medidas inmediatas para seguir laborando en casi todos los juzgados familiares especializados mixtos del Estado de Oaxaca para cubrir diversas necesidades y se hizo un primer enfoque hacia lo relativo a las pensiones alimenticias al pago de estas a las consignaciones a que se pudieran atender por medio del fondo para la administración de justicia el pago el traslado las transferencias de todos los depósitos que se hicieran a las mujeres a los niños y a los que tienen ya asignadas las pensiones alimenticias así también por diversos particulares que tenían se establecieron turnos guardias inmediatas para que se pudieran pagar tanto este a las acreedoras alimentarias como a cualquier otra persona que tuviera ya asignado ese derecho sin demora alguna Gracias Leticia Meneses ¿Qué cubre la pensión alimenticia? ¿De qué estamos hablando? A veces hay gastos extraordinarios Bueno la pensión alimenticia siempre tiene un concepto que podemos encontrar tanto en nuestro código civil también el código penal lo establece y podemos hablar de los alimentos así en un aspecto muy pequeño o estricto y que es todo lo que requiere una persona para su subsistencia los alimentos en sí las frutas verduras pero nuestro código nos menciona que los alimentos que el término el concepto de alimento comprende no sólo esos alimentos también sino todo lo relativo a la salud a la educación al cuidado en la enfermedad gastos médicos y parto y en el caso de niños niñas adolescentes todo lo que relativo a la educación hasta que ellos tengan una forma de cómo ayudarse solventarse mediante algún estudio oficio arte para que puedan desenvolverse en su vida futura el código penal hace un poquito una ampliación más y también dice que se refiere a gastos funerarios a gastos también cuando hay personas que son agredidas y que hay algún daño gastos físicos y psicológicos psicoemocionales que las personas erogen bueno aparte de esto de estos gastos que contempla como ordinarios nuestro código los gastos extraordinarios también comprenderían en caso de que algún niño niña adolescente tuviera alguna enfermedad de tipo especial en los juzgados nos llega de todo hay personas con síndromes hay personas que nacen con alguna malformación congénita entonces estos gastos extraordinarios serían aquellos que sirvan para cubrir su estado de salud de tal forma que requieran una operación alguna cirugía estética teníamos el caso de una pequeña con un problema visual y ameritaba continuamente una operación conforme crecía en el ojo para poder tener pues esta medida estética que le ayudara a cubrir su pequeño problema que tenía entonces estos gastos extraordinarios también tenemos que contemplarlos pero aplican en casos especiales nosotros en cada expediente tenemos que hacer una lectura bien pormenorizada y contextualizada qué es lo que requiere qué serían esos gastos si en verdad están acreditados para poder considerarlos para poder tomarlos en cuenta y evaluarlos también en en sentencia pero lo ordinario es lo que todo mundo necesita el común de las personas requiere en el día a día para su subsistencia para escuela para pues gripes toses una cuestión normal en el aspecto de salud y lo extraordinario como ya lo explicaba yo son gastos un poquito más altos y que sí es necesario contemplar siempre cuando estén debidamente justificados en el expediente en esta contingencia sanitaria más de cinco meses con medidas especiales para evitar contagios la propagación del virus también hemos tenido un gran número de trabajadores que se quedan sin empleo el seguro social dice más de quince mil trabajadores formales no hablamos de informalidad se quedaron sin trabajo que procede en estos casos se abona que ocurre con las pensiones alimenticias bueno este efectivamente como lo dice pues fue un número muy muy grande de personas que no que entraron ahorita a la informalidad pero también debemos de tomar en cuenta que los alimentos pues es una necesidad primaria se requieren día a día tal vez podamos dejar de calzarnos de vestirnos pero no podemos dejar de desayunar de comer de cenar especialmente en grupos como niños niñas adolescentes pues no podemos decirles hay pandemia y tú dejas de comer no entonces yo aquí este hemos tomado acuerdos con algunas personas que se han acercado para que en la medida de sus posibilidades abonen lo que tengan acá estamos haciendo un ejercicio de conciencia ¿no? de que la gente las personas los usuarios se den cuenta que los alimentos es un derecho humano fundamental no lo podemos dejar no lo podemos suspender no podemos decir bueno hasta que consigas trabajo hasta que tengas ha habido personas que han pedido algunos préstamos algunas entidades que los están ofreciendo e inmediatamente empiezan a consignar mientras están en el empleo informal al final somos personas los juzgadores también y tenemos que generar de alguna forma empatía si a ti te hacen del conocimiento no tengo trabajo lo perdí me lo justifican con la documentación si se toma en consideración si podemos este pues analizar el contexto que se está viviendo pero la exhortación la excitación que se les hace el llamado es a la conciencia los alimentos no los vamos a poder de dejar de cumplir de una manera irresponsable no si se entiende la situación pero vemos que hay personas que piden préstamos que acuden lo hacen del conocimiento y tratan de cumplir en la medida de sus posibilidades y también se entiende ya una vez pasada la contingencia pues tendremos mayores elementos para indagar para investigar si efectivamente este están contra yendo esos préstamos si efectivamente se les dejó de pagar por su empresa porque hubieron demasiados ajustes no conocemos todo y todas las dependencias estamos trabajando con mucho con muchas limitaciones en cuanto a la información ya nos mencionaba esta parte de la pensión alimenticia ahora le pregunto o lo reiteramos más bien hasta cuándo se debe pagar bueno también en la pensión hay varios supuestos se menciona que papá mamá están obligados a darle alimentos a los hijos hasta los 18 años hasta que cumplan la mayoría de edad sin embargo si estos hijos hijas siguen estudiando un grado escolar acorde a su edad tienen derecho pues hasta terminar una licenciatura en el caso de medicina los médicos pues un poquito más allá pues la carrera es un poco más larga este pero tienen que justificar que el grado escolar es acorde a su edad ya no nos metemos con que quieran estudiar maestría y doctorado ¿verdad? eso ya no ellos ya tienen los elementos la herramienta para valerse por sí mismos ese es un supuesto si el hijo cumple 18 años deja de estudiar o tiene un modo pues está despilfarrando ese dinero dicen que los alimentos tienen un fin principal ¿no? que es ayudarte 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 darte elementos para tu supervivencia pero no puedes hacer dedicarte al ocio a la malvivencia a estar perdiendo el tiempo a no estudiar debemos nuevamente vuelvo a la palabra conciencia para que atendamos eso y se apliquen los alimentos ese pago para un fin que es la subsistencia que te allegues de elementos educativos para que te formes en caso de personas con alguna discapacidad no obstante que lleguen a la mayoría de edad no obstante que no estudien también esos alimentos si son algunas pequeñas discapacidades que son de por vida pues de por vida va a ser la pensión alimenticia ¿no? entonces tenemos que atender así se trata de grupos vulnerables porque también los alimentos no se dan nada más de padres a hijos también ya los padres en otra etapa de necesidad pueden demandar a los hijos y ahí también se atendería al caso concreto hasta que el papá deje de necesitarlos atender a casos de discapacidades y también si los hijos hijas contraen matrimonio a los dieciocho diecinueve veinte años pues también se suspende se cancela esa pensión alimenticia porque pues cuando tú te casas se entiende que ya eres autosuficiente y tú te haces cargo de alguna otra familia gracias jueza Leticia Veneza es importante sin duda alguna que nuestros amigos del auditorio conozcan esta parte de las pensiones alimenticias estos detalles y que en este momento lo escuchamos en vivo pero también pueden consultarlo porque lo vamos a dejar en las plataformas para que ustedes tengan acceso las veces que consideren a esta entrevista recuerden en tribunal oaxaca.gov.mx también en regeneración.com.mx Poder Judicial conecta con la información más importante para los justiciables por supuesto recordamos también las redes sociales a través del facebook ahí va a estar esta entrevista tribunal superior de justicia de oaxaca en el twitter arroba tsj oaxaca importante importante sin duda alguna ir dando seguimiento a cada una de estas actividades y por supuesto también tenemos el espacio de justicia tenemos un video un video donde ustedes pueden tener detalles de este número el teléfono 800 719 2232 2232 2233 2333 No te atienden, te niegan información sobre tu asunto, dilatan tu trámite, no dictan tu sentencia, te exigen un pago por el servicio, te discriminan por ser mujer, indígena o por tu orientación sexual. Las o los servidores judiciales no se encuentran en su área de trabajo. Tuve una grata experiencia con relación a Justicia Tel. Realmente esa mañana yo acudí con la intención de presentar por escrito una demanda precisamente por una pensión alimenticia en favor de una señora y dos menores de edad. Sin embargo, al presentarme, personal que en ese momento se encontraba de guardia en oficialía, me informa que la demanda no me iba a ser recibida en razón de no estar catalogado dentro de los asuntos urgentes. En ese momento lo que yo le planteaba a la persona que me atendía en oficiales de partes era que recién había yo revisado uno de los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura en donde precisamente el tema de alimentos, el tema de recuperación de menores, el tema de separación de conchujes, se encontraban catalogados como casos urgentes. Yo insistí realmente ante la necesidad, estamos hablando de una señora de una comunidad indígena, dos menores en una condición de necesidad urgente y que no, que me costaba mucho tener que dar cuenta de simplemente hay que esperar hasta que se reanuden las actividades. Estos y más casos son los que atiende Justicia Tel, el centro de respuesta inmediata del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Recuerda, con una sola llamada podemos resolver tus dudas. En ese momento llamo a la oficina, hay un compañero allá en la oficina, le digo, revísame por favor, en la página, no le digo, hay un teléfono por ahí, el otro día lo revisé, pero no lo tengo a la mano. Él revisa, me comparte precisamente el número telefónico, de inmediato hago la llamada, me atiende una dama en este caso, toma mis datos de identificación, le doy un breve resumen de la naturaleza del motivo de mi llamada y me pide unos 10, 15 minutos para poder resolverme. No pasaron los 10 minutos cuando yo ya estaba recibiendo una llamada, precisamente de Justicia Tel, en donde me decían que podía yo en ese momento pasar al área de oficialía, que ya se habían girado las indicaciones pertinentes para que me acusaran recibo de esta demanda. Ingreso nuevamente y efectivamente, pude confirmar, me acusaron recibo, la demanda inició su trámite y realmente un servicio muy eficaz que en ese momento y en ese caso específico tuvo un resultado satisfactorio. Justicia Tel es un órgano auxiliar y permanente del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, encargado de brindar atención, tanto personal como vía telefónica, acerca de los servicios con los que cuenta la institución, no solamente a los ciudadanos inmersos en procedimientos jurídicos, sino al público en general. Comunícate al 800-719-2232. Dentro de las facultades y atribuciones de Justicia Tel encontramos las siguientes. Atender las dudas de las y los justiciables. Ser enlace con las áreas y direcciones del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Recibir vía telefónica solicitudes de litigantes, sujetos procesales y público en general, que requiere del servicio, proporcionar el auxilio o información necesaria al público. Recuerda, Justicia Tel está de tu lado. Llama al 800-719-2232. Nosotros resolvemos tus dudas. Ahí está lo importante de Justicia Tel y continuamos platicando con la licenciada Leticia Meneses. Ella es jueza y nos está platicando sobre el tema de las pensiones alimenticias. ¿Qué pasa, licenciada, cuando una madre de familia ya presentó una demanda, sin embargo, no recibe la pensión? Bueno, cuando no se percibe la pensión, en materia civil la señora puede realizar una planilla, porque una vez que ya se dicta un acuerdo decretando una pensión provisional en su momento y ya en una sentencia definitiva, desde ese momento se empieza a generar el derecho a recibir esa pensión. Entonces, se tiene que elaborar una planilla mencionando el tiempo que se ha dejado de proporcionar y se hace la suma de esto y se puede, en la materia familiar, realizar un embargo de bienes para el caso de que este deudor tenga bienes y se pueda cobrar esa pensión alimenticia. Esta es una manera. La otra manera es en la vía penal, también hay dos artículos que establecen penas, sanciones a las personas, a los acreedores que incumplen con su obligación alimentaria. El artículo 413 al 18, 19 del Código Penal, establecen las sanciones a los padres, a los obligados morosos que no cumplen con la pensión alimenticia. Y entonces, a esta persona que no se le dan los alimentos, puede acudir a la instancia, a la vía penal para reclamar, para integrar su carpetita de investigación o su carpeta de investigación por los delitos de abandono de acreedores alimentarios. Se prevé una pena privativa de libertad que va de tres a cinco años de prisión, multa de 100 a 400 días de salarios mínimos, y también la reparación del daño en caso de estas personas que no hayan pagado, es el que se les obligue de cubrir las pensiones que dejaron de proporcionar a sus hijos, a sus hijas, a los cónyuges. También, aparte de que tipifican ese 313 del Código Penal, también el artículo 404 del Código Penal, que hace mención a la violencia, y dentro de todas las que enumera ese artículo, se encuentra la violencia económica. También el dejar de proporcionar alimentos a los hijos, o limitarlos, o coaccionarlos, forma parte de un delito, y también se puede proceder de esa manera. Para el caso de que no tengan bienes las personas, los deudores, ahorita también hay un procedimiento mediante, una vez que ya se vio el incumplimiento, hay un decreto, se gira oficio, en este caso al registro civil, que es el que está a cargo de una nueva plataforma para personas deudoras de pensión alimenticia. No sabemos, la vida da vueltas y en cualquier momento pueden ellos volver a tener bienes, y también se pueden cobrar estos, le digo, primero mediante embargos, o tal vez van a estar inscritos en una plataforma como deudores, y eso también les obstaculizaría en casos de que quisieran tener algunas prestaciones o algunas otras cuestiones con bancos. El exhorto aquí nuevamente es hacia la ciudadanía de tomar conciencia. No podemos llegar a lo penal, no podemos estar embargando los alimentos, son para nuestros hijos, hijas, niños, personas con discapacidades que los requieren, y el darnos cuenta de esa obligación de cumplirla de una manera voluntaria es muy, muy importante. El presidente se encamina mucho hacia la humanización de la justicia, y creo que, y yo estoy de acuerdo y pienso que tenemos que sensibilizar a nuestra comunidad para que se cumpla. Es un derecho, les decía, fundamental, y se dé de una manera voluntaria. No tenemos por qué irnos a lo penal, andar indagando, andar investigando. Hay que cumplir. Importante, sin duda alguna, las opiniones de la jueza Leticia Beneses, ella forma parte del Poder Judicial y, sin duda alguna, conoce de la materia. Sin duda, la disolución del vínculo matrimonial, la separación, el divorcio, termina afectando a los hijos, y precisamente una de las definiciones que tienen que hacer es quién se hace cargo, quién va a cuidar, quién va a atender a los hijos después de estas separaciones. Hablamos de las custodias, de las guardias, de la patria potestad. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, efectivamente, como lo menciona, al momento de resolver un divorcio, el juez de lo familiar tiene que atender a que toda la familia quede de alguna forma protegida, ¿no? Debe de dictar medidas relativas a guardia y custodia, alimentos, convivencia, y tenemos amplias facultades. Sí, muchas personas se confunden, ¿no? ¿Qué es la patria potestad? Si pudiéramos hacer un gráfico, la patria potestad es así como un círculo entero, completo, en donde está dentro de ese círculo todos los derechos y obligaciones inherentes al crecimiento, al desarrollo, a la atención, pues, de los hijos, hijas que se procrearon en ese matrimonio, con los que se tienen un parentesco, pues, de sangre, pero también en caso de adopciones, todos esos derechos que derivan en caso de esa adopción con respecto a la crianza, educación y formación de ese hijo. Es un círculo muy completo, vienen derechos y obligaciones, todo con respecto al hijo, hija procreado, adoptado. Pero cuando hablamos de guardia y custodia, estamos hablando como si le hiciéramos una rebanada a ese pastel, y ahí estamos hablando de la tenencia de ese niño, de la tenencia material, y en donde al decidir papá y mamá separarse, pues, el niño no va a poder estar en los dos lados. Sí, en algunos casos, ahorita lo voy a explicar, pero ellos deben de tomar de manera voluntaria ese acuerdo de con quién va a estar materialmente ese niño, cómo se le van a atender sus necesidades alimenticias, educativas, de salud. Y en ese aspecto, en esa tenencia material, nos estamos, estamos haciendo mención a la guarda y custodia. Pero la patria potestad, que es más grande, la siguen conservando los dos, papá y mamá, ¿sí? Y este pedacito nada más lo va a tener el padre o la madre que ellos decidan que lo tenga. Para el caso de que ellos dos no se pongan de acuerdo de manera voluntaria y que en muchos casos se da, ahí nos toca a nosotros, a los juzgadores, decidir quién va a ostentar esa guarda y custodia. Tengo también la obligación de escuchar al niño, al niño, al adolescente. El código dice a partir de los siete años. Si nosotros advertimos que hay niñitos que son muy despiertos, muy abiertos, que manejan con mucha facilidad la comunicación, y estimamos con apoyo de un perito psicólogo que puede ser escuchado, tomamos en cuenta esta opinión de este niño, de esta niña, de este adolescente. Entonces, nos apoyamos de peritos psicólogos, de trabajadoras sociales, escuchamos al Ministerio Público, que en materia familiar es representante también de este niño o niña, y podemos dictar medidas que nosotros queramos, valoraciones psicológicas de papá, de mamá, informes, médicos de conducta, de todo lo que nosotros podamos allegarnos para tener la certeza, la confianza, la seguridad, que la decisión que nosotros estamos tomando sea la más benéfica, la que favorezca la crianza, el sano desarrollo de este niño, de esta niña, de este adolescente, y que al final la idea de la Convención del Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes, es de que el niño crezca en una forma holística, en un desarrollo integral, en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, en lo emocional, de eso se trata. Entonces, para hacer una definición de custodia, deben tener en cuenta todos estos criterios, varios factores. Así es, sí, es bastante complejo, porque muchas veces papá y mamá no se ponen de acuerdo, y al final nos toca a nosotros. Que también hay situaciones que tienen que ver con violencia de género, donde tienen que adoptar también otra actitud. Bueno, la violencia es uno de los factores por los cuales nosotros empezamos a elaborar inmediatamente en esta pandemia, porque ante el encierro, pues, se vieron los casos de violencia mucho más representados, hubo más denuncias, ¿no? Convivían más. Se convivía más. A veces el salir nos permite, de alguna forma, pues, el caminar, el estar fuera, pues, tener otro, una forma de liberar nuestro estrés, ¿no? Pero en casa, no todo mundo tiene el privilegio de tener un ambiente un poquito más amplio, hay personas que rentan, que viven en cuartos pequeños, en espacios muy, muy reducidos, y sí fomentó la violencia en estos tiempos. También el Poder Judicial del Estado, muy preocupado, emitió, pues, una pequeña carpeta informativa que se hizo de todo lo que podían hacer las mujeres en este tiempo, y especialmente se nos exhortó a la emisión de órdenes de protección, a la emisión de separaciones de cónyuges, de llevar a cabo, mediante comparecencias urgentes, todo lo relativo para poder ayudar, proporcionar justicia inmediata a las mujeres que estuvieran padeciendo violencia en esta contingencia, no solo a las mujeres, a los niños, a las niñas, o grupos vulnerables que estuvieran sufriendo. También, pues, se nos sensibilizó un poquito más. Recibimos casi todos los jueces ahorita un curso sobre humanizando justicia, sobre perspectiva y de género, y enfocado también a tener muchas mayores herramientas para poder dictar medidas mucho más efectivas, inmediatas, que ayuden a, pues, a eliminar un poquito la violencia. Recibimos muchos, muchos, muchos casos de violencia en este periodo, en estos cinco meses. También se realizan separaciones de cónyuges de manera inmediata, no es necesario ni llevar un abogado, ni llevar un asesor, con que se presente la quejosa, en este caso, que en la mayoría es el grupo vulnerable, la mujer, con sus documentos, acta de nacimiento de sus hijos, o el acta de matrimonio, inmediatamente nosotros nos trasladamos, realizamos las separaciones, ya sea de cónyuges o de concubinos, para, pues, aligerar este problema, ¿no? Separando al agresor del domicilio conyugal o del domicilio común, y puedan tener un tiempecito de mayor tranquilidad, ¿no? Mujeres e hijos. ¿Cuál ha sido su experiencia, jueza Leticia Meneses, en estos últimos meses de pandemia? ¿Cómo se dan los procedimientos en los juzgados? Porque ha sido inédita la manera en que han estado trabajando. Pues, como comentaba al inicio, desde el día 6 de abril casi nosotros nos incorporamos nuevamente a nuestras actividades, siguiendo fundamentalmente el protocolo que se implementó por el Poder Judicial del Estado. Hemos, a lo largo de estos cinco meses, se han emitido diversas circulares. Al principio asistíamos solamente en guardias, personal de confianza, casi estuvimos trabajando jueces, secretarios y ejecutores, realizando todas las diligencias que consideráramos inmediatas, urgentes, temerosos, claro, cualquiera está temeroso de contagiarse, entran muchas personas. Sin embargo, el Poder Judicial, en cumplimiento a todas las normas que se especificaron por el sector salud, en ese protocolo se estableció desde el acceso al tribunal, la toma de temperatura, el uso del gel, el tapete, estamos viendo de que en el juzgado al trabajar, pues no saturemos el lugar, que solamente entre el número de personas que se requiere, es más, en las audiencias entran las partes, sus abogados quedan fuera del tribunal, el uso del cubrebocas es obligatorio dentro del tribunal y se estableció, ya tenemos un poquito más de un mes, una forma de que se presenten promociones y demandas, porque ya se está recibiendo todo tipo de documentación y trámite en juicio, para que se empiece a avanzar, tal vez un poquito lento, por el número de personas que estamos laborando, pero se reciben todas las promociones, todas las demandas, se instauró un pequeño sistema, que sea pidiendo una cita virtual, estableciendo o utilizando los medios electrónicos que se tienen, como es el correo, y que se pida la cita, las partes interesadas llevan su documentación debidamente cerrada, se sanitiza en la oficialía de partes común y ya luego se nos entrega a los juzgados. Todo esto para evitar que, al ser papel, que como se menciona que el virus dura un poquito más tiempo en esas superficies porosas, pues podamos evitar números de contagios. Hay un compromiso del tribunal de respetar los protocolos de higiene de la Secretaría de Salud a nivel nacional y la motivación para que nosotros también cumplamos esos protocolos y la exhortación al público que llega de que los cumpla también están fijados en la puerta del tribunal, de tal forma que nos cuidemos, tanto los usuarios como los impartidores de justicia y demás personal que estamos brindando ese servicio. ¿La justicia en línea ha facilitado la atención en estos tiempos? Sí, mucho. Se está utilizando el recurso del internet, correos electrónicos, notificar a veces vía telefónica. Al principio se mencionó que se iba a tomar en consideración que en las solicitudes, en las demandas, en las promociones, se estableciera el número telefónico de la persona para que de una manera más inmediata, sin necesidad de contacto físico, se pudiera tener la información de lo que estaba solicitando o las personas que se les depositaba la pensión alimenticia, vía telefónica se les informaba, ya está su pensión, puede pasar a tal hora. Se están utilizando las herramientas tecnológicas que nos puedan facilitar un poco. También, de últimas fechas, se estableció la posibilidad de notificaciones electrónicas, se estableció el RUNE, que es el Registro Único de Notificaciones Electrónicas. Se están haciendo llamados, exhortaciones a los abogados postulantes para que se inscriban, para que se den de alta en ese correo y puedan recibir sus notificaciones desde la comodidad de su despacho. Ahorita, quizás, como apenas se está echando a andar, pues, se están haciendo un poquito más lentas, pero en cuanto ya el sistema esté trabajando al 100 y se tengan, pues, mayor número de abogados dados de alta, pues, puede eficientarse mucho más este proceso. Quien tenga interés en obtener información sobre estos temas, ¿qué debe hacer en este momento? Ah, en el número que usted proporcionaba de Justicia TEL. El 800-709-2232. Ahí les informan paso a paso cómo se puede realizar el registro e inscripción al RUNE. También en las puertas del Tribunal Superior de Justicia hay formatos explicando esto. También si se entra a la página del tribunal, las cuales ya se dieron al inicio de este programa, entrando solamente a la página, ahí están todos los requisitos para el registro e inscripción al RUNE, para las notificaciones electrónicas. También están todas las circulares de cómo se está trabajando, cuáles son las medidas que se deben de tomar, los requisitos que se requieren para estas inscripciones. Tenemos, digo, sí, se está pensando en que el tribunal dote de toda la información necesaria al usuario para que el acceso a la justicia sea realmente efectivo. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los abogados que se dedican a atender este tipo de asuntos, sobre todo ahora que tienen otro esquema prácticamente de trabajo? Pues, yo considero que sí lo han tomado después de cuatro o cinco meses y estar desesperados. ¿Han escuchado este exhorto? Se está promoviendo. Nosotros, ayer, por ejemplo, yo estuve en mi guardia, bueno, a partir de hoy ya tenemos actividades todos los días, todos los juzgados. Ya no vamos a estar un día o tres, cuatro días con el periodo que se tenía de no acumular personas de manera innecesaria en los tribunales. A partir de hoy, y de acuerdo con la circular, hoy, creo que es la veintinueve, la de ayer, este, todos los juzgados estamos ya laborando en nuestro horario normal de nueve a dieciséis horas, más las extras que nos tocan en los juzgados familiares, este, y ha habido buena respuesta, diario se reciben demandas. Un caso, por ejemplo, en mi juzgado, el día de ayer recibimos sesenta y seis promociones, o sea, no es poquito. Eso quiere decir que hay respuesta por parte de los usuarios, por parte de los abogados. En algún momento nos mencionó la importancia de resolver estos conflictos, no necesariamente a través de los métodos tradicionales. ¿Es factible el uso de la mediación cuando hablamos de pensión alimenticia, de custodias, de guardas? Sí, por supuesto. Y pienso, tengo la certeza, que es lo más eficaz. Tratar temas de familia, pues, cuando una persona, cuando han tenido muchas diferencias a lo largo de su vida, no pueden llegar al juzgado y con varita mágica resolverlo. Los tiempos también que tenemos son muy cortos. Sin embargo, en mediación hay personas especializadas, hay personas con alguna especialidad, hay psicólogos que les pueden ayudar a concientizarlos, a escucharlos con mayor tiempo y ver la forma de que se resuelva esto de una manera amigable, que es lo que contempla la mediación. Y además, ese principio que ellos tienen de ganar, ganar, pues, les da a ellos la certeza, la seguridad de que ahí no está ganando uno y perdiendo el otro, sino ganan, ganan, pero los dos. Ganan papá y mamá y en especial, pues, los que ganan son los hijos, las hijas, porque van a poder estar en un ambiente mucho más tranquilo. Mediación sí tiene facultades, tiene su ley, les permite resolver estos problemas de alimentos, de guarda y custodia, nada más que el convenio lo tienen que pasar a los juzgados para que sea aprobado judicialmente ese convenio y tenga la fuerza de vida. De hecho, yo pienso que las personas, y también el señor presidente, el magistrado Pinacho Sánchez, él es una persona que le ha apostado a la mediación como un sistema de solución de conflictos mucho más benéfico, más económico, menos dañino, más oportuno, y que cuentan con todas las herramientas para brindar ese servicio. Todos nuestros inicios que se dictan en los juzgados familiares, hay una parte en donde nosotros exhortamos a los usuarios, al actor, al demandado, para que, si lo desean, acudan a la mediación, y nos facilitaría mucho más. Ahorita se está privilegiando también los asuntos en donde quieran llegar a convenios, en donde quieran resolver de una manera pacífica, porque dentro de todas las circulares que están, no estamos desahogando cuestiones donde se tengan que atender a pruebas, porque llegan testigos, actor, demandado, y se saturarían los juzgados. Los espacios son reducidos y entonces se está privilegiando un buen arreglo, se está privilegiando la conciliación, y estas medidas o estos medios alternos de solución de conflictos, que es lo más novedoso, las más. Gracias, licenciada Leticia Menezes Concha, jueza del juzgado primero familiar del centro, por habernos acompañado en este Poder Judicial Conecta. Muchísimas gracias. Gracias. Y le hacemos la invitación a ustedes para que se comuniquen con nosotros y nos den seguimiento a través de nuestras plataformas, a través de Justicia Tele, teléfonos 800-719-2232, también a través de la cuenta Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca en Facebook, TSJ Oaxaca en Twitter, en la página web tribunal oaxaca.gov.mx, y también, por supuesto, en regeneración.com.mx, porque, lo mencionó la licenciada, vamos a dejarlos con el video del buzón de demandas y promociones, un tema importante para los profesionales de la abogacía. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!